Hola, bienvenidos a este video en donde yo les voy a explicar cómo llenar el formulario para los nuevos impuestos fiscales que se están pidiendo y solicitando por YouTube. Es muy sencillo, esto es un resumen sin tanto rollo y sin tanto choro. Yo les voy a enseñar cómo llenar ese formulario para que les reduzcan los menores impuestos posibles, que en algunos casos es hasta el del 0%. Eso es lo que vamos a buscar, que les pongan el 0%. Entonces esto es muy sencillo. Como ustedes saben, han llegado a los creadores de contenido YouTube pues un correo, que aquí se los voy a mostrar, en donde nos están pidiendo que llenemos este formulario debido a que a partir de junio del 2021, Google deberá aplicar retenciones fiscales de Estados Unidos a los pagos a creadores que se encuentran fuera de ese país. Entonces por eso nos ha llegado esta advertencia, esta invitación más que nada para llenar el formulario para que tengan un control de a quién le están pagando, a los individuales, a los particulares, a las empresas, quién está ganando y generando dinero en YouTube. Entonces este es el motivo de este video en donde yo les voy a enseñar de una manera muy sencilla y rápida cómo llenar este formulario. Ustedes ven, pues aquí ya aparece el anuncio de que se debe de llenar. Si quieren ustedes darle desde aquí, pues bueno, los va a mandar a una serie de documentos, de información que deberán leer, ¿no? En donde lo primero que tienen que hacer es ingresar a su cuenta de AdSense. Ok, yo ya aquí ya la tengo abierta. Como ven, esta página principal de AdSense también tiene una notificación aquí arriba en donde nos informan acerca de lo que ya les he estado hablando. Entonces, muy sencillo, se van aquí donde dice gestionar información fiscal, le dan clic y les va a abrir una página en donde estará ahorita la opción para llenar el formulario. Y bueno, aquí se está. Bien, esta es la página que va a abrir para llenar el formulario fiscal. Entonces, aquí dice para recibir pagos de Google debes proporcionar tu información fiscal. Tardarás unos minutos en hacerlo. Es muy rápido y muy sencillo. Yo aquí le estoy resumiendo todos los pasos. Entonces, vamos a ponerle añadir información fiscal. Bien, nos va a pedir que ingresemos a nuestra cuenta, ¿verdad? A la cual está registrada en AdSense. Y yo aquí ya voy a ingresar. Ustedes van a ingresar con su contraseña de AdSense. Y posterior a eso les va a abrir esta página, ¿no? Información fiscal de Estados Unidos. Nos vamos a ir a, ¿qué tipo de cuenta tiene? Bueno, aquí le vamos a poner particular o no individual en una entidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una cuenta individual es propiedad de una persona, ¿sí? Y las cuentas de entidades que no pertenecen a individuos son cuentas de empresa independientes de estos efectos fiscales. O sea, nosotros lo que vamos a hacer, en este mi caso, es una cuenta particular. Le doy siguiente. ¿Eres ciudadano o residente de Estados Unidos? Pues yo actualmente no soy ni ciudadano ni soy residente de Estados Unidos. Entonces le pongo aquí que no. Si ustedes son ciudadanos o residentes, pues bueno, le ponen que sí. Como yo no lo soy, pues le pongo no. Ahora, selecciona el formulario fiscal. Aquí es donde hay un gran, este, a la mejor controversia o desinformación. Lo que debemos de hacer es, en el primer apartado que nos dice, el W-8PN, este formulario suele usar personas fiscales fuera de Estados Unidos y también sirve para reclamar beneficios por un tratado fiscal. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene muchos tratados con varios países. Entonces, ustedes deberán de saber si su país en donde están lo tiene o no. En este caso, pues yo estoy en México y si lo tiene, ¿no? La otro formulario que dice aquí, el W-8SI, este formulario son para aquellos que tienen algún negocio dentro de Estados Unidos y que ya pagan impuestos en ese país. No sé si tienen una tiendita o tienen algún departamento en renta o qué sé yo, o trabajan para alguna empresa de allá y ustedes ya pagan impuestos. Entonces, este es el que ustedes deben de llenar. En mi caso, pues yo como no tengo nada allá, pues entonces voy a llenar este de acá. Entonces, vamos a ir al formulario W-8BN. Muy bien, aquí lo vamos a abrir. Y aquí está el formulario fiscal. Entonces, aquí les va a pedir que entren con su nombre. Este nombre es el nombre real que ustedes tienen. No vayan a poner el nombre de su canal ni nada. Aquí dice nombre del individuo. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Con su nombre real. El nombre que ustedes dieron de alta para habilitar la cuenta de AdSense. El segundo apartado es nombre comercial o entidad excluida. Pues no, no tenemos ningún nombre porque no somos ninguna empresa. Lo dejamos así en blanco. Luego aquí se van a ir al siguiente apartado que es país o ciudadanía. Bueno, yo estoy en México. Ok, entonces yo les doy aquí en México. Y ahora sí. Este número de identificación fiscal. ¿Qué es el número de identificación fiscal? Aquí dice el TIN extranjero o el ITIN o NSS de Estados Unidos. Bueno, yo ya me aventé aquí una lectura, ¿verdad? Para saber y resumirles y hacerles este video de qué es eso. Entonces, ¿qué es esto? Es un número de identificación el cual le asigna a aquellos países... Que le asigna a Estados Unidos a aquellos países que tienen o cuentan con algún tratado. Como en el caso de México sí existe. Entonces, yo ya lo... Yo ya entré a ver cuál es ese número, ¿verdad? Después de leerme ya todo esto, ¿no? Envía tu información y demás. Esta página de la IRS de Estados Unidos. Que es este... Ahora sí como que la hacienda de allá. Y bueno, yo ya encontré ese TIN extranjero para México. Ustedes busquen el que tengan si están en otro país. Este que yo les voy a poner es para México. Y bien, este TIN extranjero para México. Aquí se los voy a poner. Es XAXX01010100000. ¿Sí? Que yo aquí se los estoy dando para México. Entonces, le voy a poner en siguiente. Y aquí ustedes van a poner la información de su dirección. ¿Ok? Domicilio permanente. La dirección de residencia permanente es un apartado de correos o es temporal. Entonces, aquí si ustedes tienen un apartado de correos o su dirección es temporal, pues le dan esta casillita, la habilitan. Pero como la mía no, pues aquí voy a ingresar mis datos de mi domicilio. ¿Ok? Bien, ahora, aquí hay un apartado que dice la dirección postal es la misma que la del domicilio permanente. En mi caso, sí lo es. Es la misma que la de mi domicilio permanente. Entonces, yo voy a habilitar esta casillita y automáticamente va a cerrar. ¿Verdad? Entonces, ahora, yo voy a darle siguiente. Ahí van a aparecer mis datos de la dirección. Y me va a decir, ¿estás reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal? Híjole, vamos a decir, ¿qué carambas es esto? Bueno, pues yo se los voy a resumir. Un tratado fiscal es, les decía, un convenio con su país. ¿Y qué va a suceder? Si no lo tienen, pues le dan en la casillita que no. Pero si sí es su caso, van a ponerle que sí. ¿Para qué? Para que busquen la retención de la tasa del 0%. Entonces, en mi caso, como México sí tiene, yo le voy a poner que sí. Me va a preguntar, ¿reside del país que solicita beneficios conforme a un tratado fiscal con Estados Unidos? Sí, soy residente. Aquí voy a entrar. Miren, me va a desplegar aquí la información referente a los países que tienen convenio. Como lo ven, pues México sí tiene, pues yo aquí ya le voy a dar que es México, ¿verdad? Y el siguiente apartado es tasas y condiciones especiales. ¿A qué se refiere esto? Esto es servicios de AdSense, películas y televisión, YouTube o Google Play, otros derechos de autor. Yo aquí lo único que yo tengo, pues son los servicios de AdSense. Yo no tengo ni películas de televisión ni tengo derechos de autor. Entonces, servicios de AdSense, ¿ok? Y aquí van a salir dos opciones. No se espanten, no van a tener que leer mucho porque le vamos a poner el único que es artículo 7, párrafo 1. Ahora, esto es muy importante, ponga mucha atención. Tipo de retención, le vamos a poner el 0%. ¿Por qué? Porque ya hay un tratado con México en este caso. Si yo le pongo el 30%, pues entonces se va a ir la fiscal, o sea, los impuestos de Estados Unidos se van a ir al máximo, que es el 30%. Y eso es lo que yo no quiero. Quiero buscar el 0%. Entonces, voy a ponerle aquí 0%, ¿verdad? Y luego, pues van a venir unos términos de cuestiones en donde dice que el individuo identificado en la sección identifiscal fiscal reside, residente fiscal del país indicado en la sección error, 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 ¿sí? Entonces, ya aquí voy a seleccionar esta casillita, le voy a dar siguiente, ¿verdad? Ahora bien, ya me va a pedir en el paso 4, vista previa de los documentos, ¿sí? Vamos a ver los formularios, vamos a revisarlos y confirmar la información que ya hemos previamente llenado. Bien, si yo le intento dar que sin revisarlo, pues sin confirmar, pues me sale este mensaje. Si ustedes ya lo revisaron, pues ya confirman que los datos están bien. Y ese formulario, si ven, pues bueno, ya si ustedes tienen este para Facebook una cuenta, este formulario ya se... También lo ha solicitado Facebook. Entonces, vamos a darle siguiente. Y ahora va a decir, bajo pena de perjurio, si es que está diciendo usted la verdad y todo. Y aquí en el apartado, tú firma en esto. Ustedes van a firmar con su nombre. ¿Ok? Con el nombre real de ustedes. Entonces, van a ingresar nombre completo. Ahora, la siguiente pregunta, ¿eres la persona que figura en la sección de la firma? Pues sí, sí soy la persona, ¿verdad? Soy yo, soy yo. Y si no, la otra opción es no. Firmo el formulario en nombre de la persona que figura en la sección de la firma. ¿Sí? Para un agente, un abogado, apoderado, albacea, padre, madre, tutor. Entonces, como en este caso sí soy yo, pues le doy sí. Siguiente. Ahora, muy bien. El apartado 6. Actividades y servicios realizados en Estados Unidos. El individuo o la entidad identificadas en la sección identifical fiscal, ¿ha llevado a cabo alguna actividad de servicio para Google en Estados Unidos? ¿Ustedes han trabajado allá? ¿Han llevado a alguna situación, este, mercantil con Google? Pues le ponen que sí. En mi caso es no. Yo no he trabajado ni he hecho nada para ellos. Voy a ponerle que certifico los servicios proporcionados a Google. ¿Sí? Bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿Vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o para uno que ya ha recibido pagos? Si tu canal ya está recibiendo pagos y ahorita lo único que vas a hacer es llenar este formulario, entonces le pones facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos. En el caso contrario de que aún no esté recibiendo pagos, pues bueno, le vas a poner en la opción 1. Pero como sí, yo ya estoy recibiendo, afortunadamente, gracias a todos ustedes, un pago por la creación de estos videos, entonces le voy a poner en la opción segunda, ¿verdad? Donde ya estoy aquí situado y me va a salir esta opción en donde dice bajo perjurio, o sea que digo la verdad, ¿no? Vamos a ponerle que sí y vamos a enviar el formulario ya creado. ¿Ven qué sencillo es? Entonces ahorita vamos a enviarlo. Y listo, eso es lo que deben de hacer para enviar y llenar el formulario que nos está requiriendo Google. Si ustedes ven aquí, miren, formularios fiscales, tipo de retención, y aquí yo estoy lo que les decía, buscando que me pongan el 0% para que, pues, me quiten los, la menos cantidad de impuestos posibles, ¿verdad? Porque ya está esa opción. Entonces espero que les haya sido de utilidad este video que yo el día de hoy les traigo para ustedes. Es lo más resumido que se puede, pero es muy sencillo para que ya no estén ahí tanto identificando qué, cómo y cuándo. Lo único que tienen que poner atención es en el identificador SETIN para los países, este, para cada país en donde haya un tratado comercial con Estados Unidos. En el caso de que no lo exista, pues, bueno, no será necesario que lo busquen. Gracias por su atención. Suscríbanse a Mumus TV. También síganme en Facebook. Estoy como Mumus TV. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.